Hoy os vamos a enseñar a unir dos grannys como este o como el que tengáis, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar es si en las esquinitas hicimos una, dos o tres cadenas para hacer esquina, ¿vale? En mi caso yo hice una y dos cadenas, ¿vale? Entonces os voy a enseñar a unir este granny y luego lo adaptáis al granny que vosotros hayáis hecho, ¿vale? En mi caso, como os digo, había hecho dos cadenas en las esquinas, ¿vale? De las dos cadenas, una de ellas pertenece a este lado y otra pertenece a este lado de aquí, ¿vale? Igual que aquí, de las dos cadenas, una pertenece a este lado de aquí y otra pertenece a este lado de aquí. Con lo cual, para empezar a unir, lo voy a hacer con este color para que contraste y lo veáis, voy a hacer un nudo y voy a coger de este lado la cadena que corresponde a esta parte de aquí, ¿vale? Si este es un punto, esto es una cadena, esta es la cadena, esta de aquí es la cadena que voy a coger, la que me corresponde, ¿vale? La voy a coger así, de arriba a abajo y ahora voy a hacer lo mismo con este lado. Esta cadena le corresponde a este lado de aquí, bueno, pues voy a coger esta otra, ¿vale? Si tenéis tres cadenas, pues cogéis la de en medio y esa la vais a usar para un lado y luego para unir el otro. Vale, mirad que lo he cogido igual, de arriba a abajo, ¿vale? Así que me traigo el hilo por aquí y este primero es un poco complicado porque al ser el primero es el que más me va a costar hacer. Voy a pasar este hilo por los tres, por este granny, por el otro granny y por mi espiga primera, ¿vale? Es un punto deslizado lo que he hecho, ¿vale? Voy a seguir, voy al siguiente punto que me corresponde, que es este de aquí y voy a coger la hebra trasera solo. Vamos a trabajar con las hebras traseras, de arriba a abajo y este de aquí, que es el que le corresponde, ¿vale? El siguiente que está libre, este está ya tejido, pues este por la hebra trasera de arriba a abajo. ¿Veis? Solo lo cojo de arriba a abajo y vuelvo a hacer lo mismo, tiro un punto deslizado. Siguiente punto, fijaros, no saltéis ninguno, ¿vale? Me fijo en el que he cosido ya o el que he tejido, me voy al siguiente. De un lado arriba abajo y del otro lado de arriba abajo. Vale, así voy a ir cosiendo de un lado, voy a coger del otro, de arriba abajo y tiro la hebra. De un lado solo la hebra trasera, de otro lado y voy tirando, ¿vale? Y se va haciendo una espiguita. Al hacerlo así, al hacerlo cogiendo de arriba a abajo y de arriba a abajo, evito que la espiga me quede torcida. Si yo lo cojo así, bueno, así, y voy haciendo puntos deslizados así, los puntos me van a quedar torcidos hacia este lado. Pero si yo lo hago como os estoy enseñando, cogiendo siempre de arriba a abajo y de arriba a abajo, me van a quedar los puntos rectos y me va a quedar un cosido, pues muy rectito, ¿vale? Va a quedar así. ¿Veis qué rectito queda? Y al haber cogido solo la hebra de atrás, me va a quedar este cosido muy integrado en todo el trabajo. ¿Veis que no tiene mucho, a ver si lo veis, no tiene mucho relieve. ¿Veis? Pues se ha quedado metido dentro. Se ve esta hebra de aquí, son las hebras que no he cogido, las hebras de delante. Esta es la hebra de delante, este es el cosido y esta es la otra hebra de delante. ¿Vale? Por eso vamos a ir cogiendo solo las hebras de atrás, de cada granny. Del granny de la derecha, de arriba a abajo y del granny de la izquierda, de arriba a abajo. A ver. Ahí. Y ya así voy a seguir uniendo hasta el final del granny. Y cuando tengamos, ya hayamos llegado hasta el final, nada, simplemente tiramos de la hebra, cortamos hilo, tiramos de la hebra y ya tendríamos unidos los granys. Gracias. Gracias. Gracias.